En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a culminar esta semana con nuestra serie Soberanía. Y a lo largo de estos cinco programas, de aquí hasta el viernes, vamos a ver algo. Su soberanía sobre mí, algo muy, muy concreto. Y hoy veremos la gloria de Dios, su gloria sobre mí. Isaías, capítulo 60, versículo 1, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que la gloria de Dios nazca sobre su vida. Pero, ¿quién es la gloria de Dios? Jesús. O sea, que Jesús, quien es la gloria de Dios, nazca en usted. Es necesario que la gloria de Dios nazca sobre mí. Por eso dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es necesario, miren que allí, me habla acerca de aquel nacimiento. O sea, alguien ha de nacer en mi vida. O sea, el nuevo nacimiento. Si Cristo ha nacido sobre mí, la pregunta es, ¿por qué sigo en oscuridad? Si Cristo ha nacido sobre mí, ¿por qué no me levanto, tal como dice este pasaje? He de levantarme, he de resplandecer, porque su luz ha venido sobre mí. Me encuentro yo sin un norte, confundido. Pero, es necesario que Él nazca sobre mí. Versículo segundo dice, porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Claro, yo nazco de nuevo. Yo no nazco cada día. Pero lo que sí ha de ocurrir ahora, lo que es el versículo segundo, es que cada amanecer sobre mí es un día glorioso. Por eso dice, sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti se ha vista su gloria. Que yo vea la gloria de Dios cada día de mi vida. El Señor nace en mi vida, sí. Una vez nace en mí. Pero a partir de ese momento, en cada amanecer, he de ver su gloria sobre mí. ¿Usted está viendo la gloria de Dios? ¿Usted cómo se levanta? Es la pregunta. Viene aquí, me habla acerca del amanecer. ¿Cómo se levanta? Levántese diciendo, gracias Dios. Gracias Dios soberano. Porque hoy yo veré tu gloria. Y veré tu gloria sobre mí. Sobre ti será vista su gloria. Veré tu gloria sobre mí. Y continúa. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón. Porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones ha venido sobre ti. Que cada día Dios resplandezca su gloria sobre mí. Que mi corazón se maraville, que se ensanche cada día. ¿Usted cómo está iniciando cada mañana? ¿Cómo está iniciando el día de hoy? Y aquí dice el versículo 20. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna. Porque Jehová te dará por luz perpetua. Y los días de tu luto serán acabados. ¿Usted se levanta con luto? Mucha gente se levanta casi que maldiciendo el amanecer. Y por el contrario, ese día he de ver la gloria de Dios sobre mí. Que la gloria de Dios nazca en su vida. Muchos ya han recibido a Cristo. Otros seguramente no. Sobre sus vidas no ha nacido Jesús. Y a partir de su momento, ¿cómo asume usted cada amanecer, cada día? Que nunca, que jamás, dice, mengüe su luna sobre mí. Que él sea siempre mi luz perpetua. O usted se levanta enlutado. Se levanta triste. Génesis 3 me relata una historia interesante. El versículo 7 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que el hombre se cubre. A partir de ese momento, el hombre encubre. No han dado cuenta que algo muy característico de la persona, del hombre, es que vive encubriendo. Pero no solamente eso. El versículo 8 dice, Y se escondieron de la presencia de Dios. Estamos hablando de cuando el hombre cayó. Entonces el hombre encubre, pero también el hombre se esconde. A partir de ese momento, el hombre oculta. Tantas cosas que el hombre oculta, que nadie sabe. El hombre se esconde. El hombre oculta, pero también encubre. Y aquí me dice luego la palabra de Dios. Y Dios se le aparece al hombre. Estaba ahí junto con Eva. Y le dice, bueno, ¿dónde estás? Y le responde, hoy tuvos en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios, dice, le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que vemos aquí? De que nosotros encubrimos, ocultamos, nos justificamos. Encontramos esos tres puntos. Seguidamente a la caída del hombre. Pero con cualquier venta, lamentablemente, volvemos a estar desnudos. Porque el hombre se cose, pues, vestidos. O sea, cose hojas de higuera para cubrirse. Pero también el hombre vive con miedo. Encubrimos viviendo, aparentando, proyectando lo que no somos. Por miedo al rechazo, por miedo a perder la amistad. Y nos escondemos, nos aislamos y nos apartamos por miedo. Pero miren algo interesante. ¿Qué hace Dios? ¿Saben lo que hace Dios? Vierte sangre inocente para cubrirme y vestirme de rectitud. Solamente muchos nos han percatado de algo. De aquel versículo 21. Hijo a Dios hizo al hombre. Dios le hizo al hombre. ¿Qué? Túnicas de pieles. Y los vistió. ¿Qué significa túnicas de pieles? Que él virtió sangre inocente de animales para cubrirme y vestirme de rectitud. Esto es algo lo cual Dios haría por medio de su Hijo Jesucristo. Que es la única sangre inocente para cubrirme. Eso es lo que Dios hace. ¿Sí? Hace con mi vida. Hace con mis faltas, inclusive con mi pecado. Él vino para cubrirme, para vestirme, para llenarme de él. ¿Qué hace Dios? No solamente vierte sangre inocente. Sí, claro. Ahí se virtió sangre inocente a animales. Para que yo no sea cubierto con hojas de higuera que poco cubren o que pueden ser, sí, removidas fácilmente por el viento. Dios también nos busca. Mientras el hombre se oculta, Dios nos busca. Nosotros hemos sido los que hemos traído. Hemos traído el mal a esta tierra. Hemos traído el pecado. Pero Dios que lo que nos ofrece, sacrificio. El sacrificio de su Hijo. Como aquel sacrificio de animales, para cubrir con pieles al hombre. Ahora sería el sacrificio de su Hijo. Él pone esto sobre mí. Nosotros nos probamos con hojas de higuera, pero él nos viste de él, de Cristo. ¿Ven qué importante de su gloria? Su gloria es necesaria sobre mí. Tal como lo compartíamos desde nuestro pasaje inicial. Galatas 3, versículos 26 al 27 dice, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Entonces usted y yo somos vestidos para ser cubiertos por él. Él nos cubre. Él nos cubre de Cristo mismo. Nos cubre de aquel que es nuestro holocausto. De aquel que es el sacrificio. Pero cada día he de ser yo revestido de Cristo. Cada día. Tengo que vestirme de él. De todo lo que él tiene para mí. Y finalmente el Salmo 61.10 dice, En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se algrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto, de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. Él es el que me viste. Su gloria siempre está sobre mí. Quiero pedirle entonces que nos dirijamos a Dios. Que nos acerquemos a Dios en oración. Señor aquí estamos para presentarnos delante de ti. Señor, hemos vivido encubriendo. Hemos vivido ocultando. Encubriendo y ocultando tantas cosas. Pero tú lo conoces todo Dios. Lo conoces todo. Y encubrimos. Y ocultamos. Por las faltas que hemos cometido. Por el pecado que hay. Pero Dios. Tú viniste. Para cubrirme. Eso haces tú Señor. Y eso es lo que tú ves en mí ahora. Ves a Cristo en mí. Y ves su sangre sobre mí. Que me cubre. Me cubre de todo mal. Y eso es lo que tú ves Padre en mi vida. Señor. Y nos justificamos también. Como el hombre lo hizo. Siempre hay razones, justificaciones para todo. Qué tristeza Dios. Escondiéndonos. Ocultándonos. Encubriendo. Dios. Y justificando. Más tú viniste Señor. Tú viniste para vestirnos. Pero para vestirnos. Hubo que mediar sacrificio. Si usted nunca recibe a Cristo. Y si. Él no ha nacido en usted. Su gloria. Anse usted. Dígale hoy. Señor. Yo te abro la puerta de mi vida. Para que nazcas sobre mí. Para que descienda sobre mí. Y nazca sobre mí. Tu gloria. Perdóname Señor. Por ocultar. Perdóname. Dios. Por encubrir. Por justificar. Ahora haz de mí la persona que tú quieres. Que yo sea. Si esa fue su oración. Y a todos aquellos que ya han recibido a Cristo. ¿Cómo es su amanecer? Dígale Señor. Yo cada día. Cada amanecer. Yo quiero ver tu gloria sobre mí. Y la quiero ver. Oh Dios. Tus maravillas. Sobre mí. No quiero amanecer Dios. Enlutado. Ya nunca más. Sino amanecer. Siempre. Disponiendo mi corazón. Para ver tu gloria. Aún. El que. El solo abrir. Mis ojos cada día. Es. Ocasión de gratitud. De poder ver. Un día más. Esa es tu gloria. Mi Señor. Y mi Dios. Gracias. Gracias Dios. Por cubrirme. Gracias Dios. Porque cada día. Cada día yo puedo. Ver tu gloria. Amén. Qué alegría poder compartir entonces. Con ustedes este primer día de la semana. Muchas gracias a aquellos que transmiten. Y retransmiten este programa. Día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM. En Goyaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. En Hilo, Perú. Guayó Estéreo. En la hermosa Guayra Colombiana. Y aquí en el corregimiento del jardín. El Bajo Cauca Colombiano. En Antioquia. Tenemos Platino Estéreo. Mañana nos vemos nuevamente a las 5 de la mañana. Tenemos una temática interesante para darle continuidad a lo que hoy hemos compartido. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.